Los artistas y la ciudad necesitan un apoyo mucho más fuerte. Ayer estuvimos hablando de eso en Desayuno Americano y finalmente por la tarde se dio la foto que todos estaban esperando. María Eugenia Vidal apoya la temporada de teatro. Buen día, Débora. Buen día, Adri, ¿cómo estás? Bueno, efectivamente nos escuchó, la gobernadora Vidal escuchó Desayuno Americano cuando ayer decíamos que los artistas de Mar del Plata estaban reclamando más presencia oficial, más apoyo a la temporada que tiene básicamente todo el tema turístico, no solamente las obras teatrales, los comercios, la venta. Y bueno, ayer decidió la gobernadora María Eugenia Vidal presentarse junto con los elencos. Vos sabés que esto tiene una historia ya. El gobernador Daniel Scioli lo había hecho muchas veces. La más interesante quizás para recordar desde el punto de vista periodístico fue cuando Fátima Flores, en el 2015, muy poquito antes de la elección, le hizo la imitación de Cristina Kirchner. Y ahí el gobernador Scioli, que en ese momento era el candidato de frente para la victoria, le saltaron a la jugular todos. Acá lo que se ve es la gobernadora María Eugenia Vidal con muchos artistas, algunos que tienen posición política y otros que no. Por ejemplo, Nito Artaza, bueno, claramente además es un referente político, crítico del gobierno de Mauricio Macri, está sentado justamente al lado de la gobernadora Vidal junto a Cheruti y a Cecilia Milone, compañeros del ENCO, ¿no? Sí, la verdad que se ve a mucha gente. Me contaban, te vamos a contar toda la linterna de esta foto, los datos bizarros, cómo llegó, voy hoy vestido caracterizado como mujer, como en su obra de teatro, cómo algunos no paraban de comer los sanguichitos y cómo la gobernadora Vidal, después de sacar esta foto, huyó casi despavorida del evento porque se le tiraron todos los artistas encima. Obviamente, es seguramente la política más importante en este momento del país, después del presidente de la nación, obviamente. Y todos querían ir a saludarla, sacarse la foto, pero ella salió disparada. En un rato te vamos a contar todo lo que pasó en esta, que es, como decimos, la foto del día. Débora. Bueno, hablando precisamente de los temas de actualidad, el tema excluyente, se acaba de conocer una información muy lamentable respecto de esta fiesta electrónica que había dejado ayer el salto de una joven muerta de 20 años. Bueno, podemos confirmar que hay un segundo muerto como consecuencia de esta fiesta electrónica. La muerte se produjo en las últimas horas, pero acaba de trascender. Es un joven mayor, que es la chica de 34 años, que también habría consumido presumiblemente este mismo tipo de drogas en la fiesta y esa habría sido la causa de la muerte. Te vamos a contar el hilo conductor de las fiestas electrónicas. ¿Qué relación hay entre esta fiesta que dejó dos muertos y la que dejó cinco muertos, la Time Warp, aquí en la capital federal? En minutos los detalles, reveladores. La verdad que sí, es el fallecido, 34 años, y falleció en su casa horas después de haber participado en esa fiesta. Bueno, en un rato te ampliamos esa información. Bueno, vamos a meternos un poco en el tema de la fiesta de Mar del Plata. Vemos la llegada de Carmen Barbieri, que es estrella excluyente de Villa Carlos Paz, pero estuvo a la derecha de la gobernadora Vidal en la foto. Carmen Barbieri, mirá. Mirá cómo estoy rodeada de dos grandes figuras que debutan ahora. El re-estreno, en realidad. El re-entre, claro. Ya debutaron y yo vengo, yo tenía que venir el lunes al segundo debut de la revista, que fue un exitazo. Y a la cabeza Santiago Bal, con Paola Miranda, Paquito Huachanquén, Rodríguez Mella, un gran elenco. Son 20 artistas en escena. Es una gran revista de verdad. Y estamos muy contentos. ¿Cómo estás, Santiago Bal? Yo estoy muy feliz, muy feliz. Es primero de volver a trabajar y en segunda instancia haciendo una revista que es el género que más me gusta, de verdad. Y además dirigido por Carmen. Bueno, ¿y qué opinan? ¿Qué opinan de esta polémica que hay entre... Bueno, vos que estás entre las dos aguas. No. Carlos Paz y Mar del Plata. No, 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 propiedad. Porque yo estoy en una ciudad como... Hoy es una ciudad, Carlos Paz. Santiago, antes te acordás nuestra villa, que sigue siendo mi villa, Carlos Paz, querida. Yo amo a Carlos Paz. ¿Te acordás de la canción que compuso? Yo amo a Carlos Paz, pero amo también... No, pero amo a Mar del Plata. No se puede vapulear a Mar del Plata diciendo que es una ciudad infeliz. Sigue siendo la ciudad feliz. Y son dos ciudades importantísimas en este país. Mar del Plata, Carlos Paz, Carlos Paz, Mar del Plata. Y puedo asegurar que hay tantos artistas importantes acá como hay tantos importantes allá. Y grandes espectáculos. Más espectáculos acá porque es más grande la ciudad. ¿Pero no sienten que hay más promoción de Carlos Paz que Mar del Plata, digo, desde a nivel nacional? No, yo estuve viendo televisión los últimos días y están las dos a la par. Quizás porque le están dando con un caño a Mar del Plata, pero también tiene promoción. ¡Aplauso, aplauso! ¡El aplauso para Carmen Barbieri y de la gente! ¡A la rime! ¡Carmen! 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 ¡Pero esto es peor que Mirta! ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Mira lo que hiciste! ¡A la rime! ¡Me tirás para atrás! ¡Ay, la gente me agarra de amor! ¡Me tirás para atrás! ¡No, no, no, no! ¡Chico, permiso, por favor! ¡Carmen! ¿Se esperaba semejante recibimiento? ¡Cuidado! ¡No, chico! ¡Estoy feliz! ¿Esperabas este recibimiento? La verdad, lo que queda es esto, el cariño de la gente. Sí, el cariño de la gente, el recibimiento. Estoy muy feliz, la verdad. ¿Cómo estás con Santiago? ¡Chico, permiso, por favor! ¡No, no, no! El tipo de Santiago en el móvil ni para mí, si no es como besos o mimos. ¿Cómo va a haber besos? ¿Te estuviste chapando a Santiago, Carmen? Bueno, ahí veníamos la llegada de Carmen Barbieri al teatro y también lo que era la foto en el espacio Clarín. Laura, mucho chispe de ahí. Ahí venimos como lo que contábamos antes. Sobre todo mucha polémica, porque la realidad es que si la gente va a ir a sacar la entrada, seamos sinceros, no va a encontrar a Carmen Barbieri. Esta es la historia. La realidad es que Carmen está en Carlos Paz. Ella va a promocionar la obra donde está su ex marido, Santiago Valle, y va a hacer funciones, esperamos, una vez por semana. Esta es la realidad. Que ella va a estar, esa fue la entrada al teatro, fue la ilusión, sería una de las asesorias de Mar del Plata, pero ella no está en Mar del Plata. Ella está en Carlos Paz y dirige la revista de Santiago Valle. Esta es la realidad. El gran ausente, Nico Vázquez. Nico y Jimena Carlic, ayer no estaban obviamente para festejar, que hoy debutan, estuvo Solenco, pero justamente la ausencia es la de Nico Vázquez y Jimena Carlic, que hoy se apareció rápido, se fue la gobernadora. ¿Podemos ver esa imagen? Le voy a pedir a la producción, esa imagen cuando la gobernadora la rodean los micrófonos y se va y va hablando, como estamos acostumbrados con el mundo del espectáculo, que no se detienen. La gobernadora quería irse... Ahí está, eso. Estaba incómoda, la verdad. ¿Cuál ha puesto? 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 Te voy a contar, la gobernadora Vidal no quiere ser asociada a la frivolidad y tampoco quiere quedar asociada con la imagen histórica del ex gobernador Daniel Scioli, que tenía mucha relación con los artistas y que Mar del Plata además era su lugar. Por eso la gobernadora Vidal tuvo este gesto ambiguo. Por un lado, escuchándolo a Pablo Dúan, seguramente acá en Desayuno Americano, dijo, tengo que tener presencia porque lo están reclamando los entes turísticos, lo están reclamando los propios artistas, lo está reclamando la mosca y voy a ir a Mar del Plata. Pero se saca la foto y se va rápidamente. Van a ser apariciones muy esporádicas en Mar del Plata. Todavía María Eugenia Vidal no se sabe, ayer me confirmaron, no se sabe dónde va a pasar sus vacaciones. No tiene lugar de vacaciones definido todavía ni cuándo tampoco. Pero reitero, porque ayer me escribió mucha gente por Twitter enojada de Mar del Plata diciéndome que no era verdad lo del Intendente Arroyo. Reitero que el Intendente Arroyo tiene intervenida virtualmente su Intendencia por, y te digo el nombre, por María Eugenia Vidal, el nombre es Joaquín de la Torre, Ministro de la Producción, masista que entró al gobierno, está controlando porque administrativamente es un desastre Arroyo. Además, cuando habla, mete la pata siempre, ha dicho barbaridades. Es cierto también otra cosa, el Intendente Pulti le dejó una mar del Plata destrozada, reventada, sin plata, pésimamente mal administrada. Y con muchos problemas de inseguridad. Sí, muy inseguridad. Aguárdate que vamos a Mar del Plata, chicos, ahí está nuestra compañera Celeste Murián que estuvo ayer en esa foto en la cual veíamos a los artistas y también a la gobernadora Vidal que es un buen empuje para la ciudad también, hay que decirlo. Buen día Celeste, ¿cómo estás? Hola, buen día Paya, buen día a todos ahí en el piso. Te digo que estamos con un clima bastante complicado, divino para dormir la siesta, para comer facturas, para ir con leche. Seguir de largo, digamos. ¿Cómo estamos? ¿La temperatura cómo es, Celeste? ¿Cómo estamos de temperatura? La temperatura, 22 grados, cielo cubierto, una máxima de 28. Acá podemos tener un paneíto de que no hay mucha gente. No, no, tampoco vacío. Pero quizás, que creo, creo que va a salir el solcito más adelante. Igualmente va a subir la temperatura, te cuento, porque tenemos dos invitadas que la van a romper y van a dar que hablar. Celeste, contanos un poquito. ¿Las puedo nombrar o te tiro, te dejo un enigmático? A ver, dejámelo ahí. Contame un poquito qué pasó en la foto. Ayer vos estuviste, había muchos elencos, había muchos famosos. Contanos alguna cosa que hayas visto, algún chisme que te haya llamado la atención. Bueno, como de costumbre, llegué un poquito tarde, así que ya estaban todos armados ahí, medio a los codazos. Así que me mandaron en el fondo de todo, me dijeron, bueno, subíte acá en este escalón y estaba así cabeceando. Así que me fui para adelante y dije, bueno, chicos, por favor, si me puedo sentar acá, si no me voy a tener que retirar porque era como bastante alborotado todo el tema. Era desordenado. Pero después salió muy lindo. Era desordenado. Sí, sí. ¿Viste algo? Al principio. El tema de las fotos genera generalmente siempre pasa igual. ¿Y qué viste? Todo el mundo quiere aparecer. ¿Lo viste a Pachano? ¿La viste a Carmen? ¿Qué pudiste ver? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué chimentos tenés de adentro? Contanos. Los invento porque tampoco tengo tanto. Pero, no, sí la vi, la vi a Carmen, pude saludarla, también tuve la posibilidad de ir a verla al teatro, que la verdad que me encantó. Ya le voy a dar su devolución. Y, bueno, nada, Pachano también. Estaban todos, estaban todos ahí. Ahí está. Está bueno también como para ver a los colegas. Celeste. Ver la cantidad de gente y las competencias que uno tiene, ¿no? Celeste, contame un poquito cuánto duró todo. Porque lo que se ve en la imagen, por lo menos, es que fue algo como muy rápido. Se sentó la gobernadora, hicieron la foto, ella se fue rápido. Había mucho choluleaje, digamos, respecto de sacarse fotos con ella. Sí. Fue tensa la relación entre los artistas y la gobernadora, se fue muy rápido, se quedó charlando. Contame un poquito. Sí. Te digo, con el tema de la gobernadora, yo nunca ni la vi, así, imaginate, porque éramos muchísimas personas, estábamos, algunos arriba, abajo, estábamos todos repartidos. mucha gente. Pero, sí, muchísima, muchísima prensa también, y eso está buenísimo. Ahí, había, estaba lleno de gente. Y, bueno, nada, la verdad que sí, estuvo lindo y habrá durado aproximadamente una hora y media, dos. Bueno, digamos que esto fue el lanzamiento de la temporada, que es un poco tardío, porque la verdad que estamos, a dos de enero se hizo esto, pero bueno, está muy bien, siempre se hacía en Buenos Aires a mediados de diciembre. Por eso los empresarios, por eso los empresarios privados tuvieron que hacer una presentación, porque no aparecía la autoridad, ahora apareció, está bueno que aparezca Vidal, creo que va a estar cenando con Mirta, están queriendo, Vidal quiere ir la otra semana, quiere esperar que bajen un poquito las aguas de la temporada. No hubo campaña de prensa para Mar del Plata, sí para Carlos Paz, después vamos a hablar más. Y lo que digo es que los principales lugares cerca de la gobernadora estaban sindicados. Obvio, ¿cómo se armó esa foto? A ver, podemos congelar un poquito la imagen y ver cómo se armó la foto, cómo sentaron a quién, rodeando a la gobernadora Vidal. Ahí estamos, ahí tenemos. Bueno, Artaza del otro junto a Cheruti, Milone quedó abajo sentada. Lo de Artaza no entiendo porque Artaza no apoyó a Macri. No, es un poquito de las figuras que hay ahí. Y es un espectáculo. No, y tiene que ver con Artaza, dentro de las figuras del espectáculo que estaban sentadas ahí, es justamente más relacionada con un nivel de participación política, no tanta farándula. Yo creo que desde Menem hasta acá, que muchos políticos se describieron con la farándula y empezaron a estar en contacto con los famosos. Vidal quiere... Ahí está, ahí estamos viendo. La verdad, todas las líneas son artistas, digamos. En la misma línea está Luis Albinón. Busquemos a Farro, busquemos a Suler, busquemos a las figuras que también están en Mariano. Ahora, convencamos que no es el perfil de María Eugenia Vidal. No, no se siente cómoda en esa foto, decís vos. No se siente cómoda, no se siente cómoda, ni quiere sentirse cómoda. Es más, si mostró incomodidad, también tal vez sea un gesto estudiado, porque ella no quiere, como decía Debbie, ser asociada al perfil farandulero de Scioli, pero además, ella no es eso. Ella, la verdad es que no es eso. Bueno, pero en este caso, ella es también la cara de la provincia de Buenos Aires. no es la parte que vaya, digo. Y es importante que le... El turismo es una industria, y la industria turística incluye el espectáculo, es una visión absolutamente... Tenés razón, pero es un prejuicio. Es un prejuicio que existe en la política. Es marketing político. Muy equivocado a los políticos. estoy de acuerdo. Es marketing político. Ella no quiere que la peguen con la farándula. Por eso, las apariciones en Mar del Plata van a ser esporádicas, más institucionales como esta, y no va a estar como Scioli estaba abrazándose con Pipa. Por eso el dato de la foto, a pesar de que Nito Artaza tiene algunas posiciones críticas con el gobierno de Macri, ella se siente mucho más cómoda, y siente que Nito Artaza es alguien que navega las dos aguas, digamos, es un artista, y también es un referente político. Es un gesto con el grupo Clarín, También. La rodean, la rodean, obviamente artistas, insisto, arriba Patricia Adal, Fabián, Vena, elenco de Casa Valentina, la extinguida. Hay artistas, todos son artistas los que están en la foto, pero hay algunos tal vez más nuevos, más noveles, y me llama la atención Carmen Barbir, que fue novia, recuerdan, de Daniel Scioli, allá lejos y hace tiempo, también está ahí al lado de la gobernadora. Vamos a ver un compacto de artistas y seguimos. ¿Alguien le hizo algún reclamo? Porque Pachano estaba enojado ayer. Ah, Pachano estaba enojado primero porque le pusiste malo vos. Primero lo puso malo Antuana, la mañana, porque habló de Camponio. Y después lo vamos a meter computable este, pero vamos a ver lo que pasaba ayer con los artistas en la presentación de la temporada de Mar del Plata. Mirá. ¿Vos sabés que se ha generado una polémica porque dicen que Mar del Plata tiene menos promoción que Carlos Paz? Como que el gobierno nacional apoya más a Carlos Paz y le da más más prensa que a nosotros. Bueno, el gobierno nacional obviamente y todos tenemos que aspirar a que sea bien federal la cosa, que se promocione Mar del Plata, Carlos Paz, más corriente con los carnavales o con el Festival Nacional del Chamamé. Más allá del River Boca que se puede generar siempre una temporada, yo Mar del Plata me parece a mí que es una una plaza que es muy importante y que va a ser muy importante este año. Después... ¿También las ventas? Para mí sí. Si vos analizás lo que era la proyección del año pasado con los espectáculos que han estrenado hasta el momento hay más entradas vendidas y después, bueno, siempre después del 4 o 5 de enero se ve como es el comienzo de la temporada pero yo sí digo que de alguna manera fue quizás un poquito maltratada y eso fue una pena porque es una ciudad que te brinda todo. Lamento esto que es así porque creo que es una de las ciudades a la que más tenemos que honrar respecto de la creación del verano ¿no? Esto de hacer teatro en temporada nació en Mar del Plata porque hasta en Buenos Aires antiguamente se hacían por ahí un poquito más floja lo fuerte de la temporada se apostaba a partir de marzo-abril entonces creo que nada más que para estarle agradecidos a Mar del Plata deberíamos darle ese lugar de preponderancia que se merece porque ha dado mucho ha hecho ganar mucho dinero no solamente a marplatenses y a porteños a gente de todo el país que se ha acercado de pronto con sus propuestas con ha venido a trabajar en verano entonces me parece que merece Mar del Plata ese lugar de preponderancia Mirá yo es mi primera temporada no tengo mucha idea pero los días que arrancamos ya había gente estaba lindo el público así que la verdad no tendría ni idea ojalá que ande bien el año pasado fue una temporada muy difícil y este año yo creo que también va a ser difícil de a poco nos iremos recuperando el teatro es una herramienta fundamental para no solo para los que hacemos sino para los que lo ven el apoyo que tiene el teatro argentino por el público es extraordinario y fuera de serie así que nunca va a dejar de morir su teatro ¿vos pensás igual? si totalmente pienso igual esperemos que nos vaya bien ojalá tenemos todas las expectativas pero el fenómeno que se genera en el Mar del Plata yo no creo que pase en ninguna parte del mundo no solamente si se repite encima en nuestro país bueno sería un doble gol ¿no? si llega a ser verdad eso no me pasa nada si apostaron más allá hay algunos que apostaron acá también así que está todo bien y hay una realidad que tenemos económica en todo el país y bueno hay que ver como se va dando pero ojalá que nos vaya bien a todos por supuesto de hecho ha habido una decisión de las entradas no subirlas este año al contrario en algunos bajaron y eso es genial porque claramente los productores no son tarados y los productores también van al supermercado y también tienen familia y llevan a sus hijos de colegio entonces entienden que hoy en día yo lo escuchaba hablar a Rottenberg el teatro es un producto de lujo digamos no te tenés poder del lujo uno, dos, tres espectáculos por eso mismo yo te digo que sea para uno dos mil o diez mil personas yo y todo el elenco mío y todos los elencos vamos a dar lo mejor porque sabemos que esa plata vale el entretenimiento de la gente hoy en día vale y mucho o sea que vamos a poner todo lo mejor Mar del Plata es Mar del Plata Carlos Paz es Carlos Paz y todos los elencos estamos repartidos somos todos artistas estamos todos trabajando y seguramente va a venir mucha gente a ver a las obras de Mar del Plata así como lo hacen también en Carlos Paz si yo entiendo que bueno le falta un poco de apoyo a Mar del Plata si realmente yo quisiera pedirle a las autoridades que bueno a los que manejan en cierta forma la prensa de la Secretaría de Turismo que digamos tiren para el lado de la costa y de Mar del Plata un poco más de publicidad tengamos en cuenta que la gente que viene es nuestra gente es la gente del pueblo es toda la gente que realmente ha venido durante años aquí a Mar del Plata a esa gente no se la puede dejar de lado comprendes al contrario hay que apoyar a Mar del Plata tiene buen tiempo tiene buenos espectáculos buenos precios para los espectáculos bueno no sé qué decirte yo creo que necesitamos un poco más de apoyo eso es todo y resumiré un poco lo que estábamos hablando vamos a Mar del Plata ya está nuestra compañera también con Celeste está Mariela López Brown que estuvo también en el evento buen día Mariela cómo estás nuestra cronista nuestra productora Alma Mater de Mar del Plata cómo estás Mariela contanos cómo estaba María Eugenia Vidal cómo estás Adrián Débora buen día mirá la verdad que yo me quedé un poco enojada con el tema porque la idea es que María Eugenia Vidal ayer en esa no bueno porque la idea es que ayer que estaba apoyando a los artistas que estaba apoyando supuestamente la temporada en la ciudad de Mar del Plata debería haber parado y haber charlado con nosotros intentamos hacerle una nota pero ni bien terminó la foto vino la gente de seguridad y bueno la retinona nos dejaron nos empujaban hicimos lo posible para llegar pero no hizo prácticamente declaraciones no sé si alcanzaron a ver esa pequeña pregunta que le hago respecto de la seguridad te contestó al final porque da la sensación de que fue un movimiento un movimiento estudiado quizá la gobernadora lo que quiso hacer es apoyar buscar que la provincia de Buenos Aires respalda a la ciudad más importante desde el punto de vista de los artistas de los elencos y el movimiento turístico pero que es una gobernadora que está ocupada en muchas otras problemáticas de la provincia y que bueno como su agenda no se lo permitía se fue cumplió nada más esa es la sensación que te dio que ya estaba previsto que ya se vaya rápidamente si si a mi me parece que en realidad sabes que sensación me dejó que se puso para la foto nada más ella tendría que haber hablado con nosotros tendría que haber contestado la polémica igual Mariela recordemos que no es obviamente no es una no es una persona del mundo del espectáculo la gobernadora y como decíamos acá lo importante vas allá aunque uno diga se puso para la foto lo importante era la foto ella no es la secretaria de turismo y la verdad que estuvo bien entiendo la inquietud periodística de Mariela y de todos los colegas que querían una palabra de María Eugenia Vidal pero lo importante ahí era el apoyo institucional a la foto de inicio de temporada lo hizo eso es lo importante con eso cumplió ella no tiene la fe en el mundo artístico ella es netamente del mundo político yo creo que la pregunta de periodistas Pablo lo bueno que estuvo cuando no podían estar las autoridades de Mar del Plata o sea me parece que la Vidal estuvo bien ahí lo que falla es la ciudad no Vidal la ciudad está en crisis la ciudad pero además a vos te parece que la gobernadora va a hacer por ejemplo va a contestar respecto de problemas de inseguridad de problemáticas económicas en ese contexto claramente no no lo iba a hacer por supuesto que en otro contexto probablemente sí yo me hago una pregunta ¿no? es cierto que los artistas necesitan apoyo es una industria nuestro espectáculo ahora también me parece que hay una sobreactuación así como los periodistas muchas veces de política decimos el círculo rojo esto de que no nos apoyan ¿es solamente falta de apoyo o es falta de calidad en las obras? también hay que hacerse cargo de lo que uno lleva como producto ¿no? entonces escudándose detrás de no tengo apoyo porque hubo menos fotos menos promoción porque fueron menos veces las autoridades y una cosa de última lo que está pasando en Mar del Plata es consecuencia de un muy mal año económico donde la verdad es que María Eugenia Vidal no tiene responsabilidad sí Mauricio Macri no, pero no María Eugenia Vidal está bien que haya ido a apoyar a los artistas María Eugenia Vidal te pregunto muchos lulos los famosos con la gobernadora se querían sacar fotos se desesperaban veíamos ahí que ella se acercó y saludó muy gentilmente a varios pero ¿cómo se comportaban los artistas con ella? y sí todos querían estar cerca de ella la verdad es eso sirve sirve para ellos querían charlar y además en realidad ella estuvo charlando mucho con Nito Artaza que era el que tenía al lado saludó a todo el mundo fue muy gentil con todos los artistas pero con quien más habló fue con Nito pero fue ese momentito nada más el de la foto después como te digo enseguida se retiró Mariela y viste alguna a ver contame alguien incendía alguien que se haya tirado de palomita para sacarse una foto con la gobernadora alguien alguien que estuviera desesperado por sacar es una rockstar en algunos puntos la gobernadora Vidal contanos alguno que vos ya hayas visto desesperado por la foto con María Eugenia Estefanía Zipolitakis ¡ah hermosa! Estefanía Zipolitakis llegó a último momento y se tiró soñado sí, sí la vida de cuando entraba a ver lo podemos ver a pleno eso se tiró en palomita textual muy bien muy bien ay por favor lo tienen grabado pónganlo ahí está es muy gracioso vos porque la odias Mariela y sí ahora va a entrar ahora vamos a ver cómo entra por la izquierda Estefanía Zipolitakis cuando ya estaba la foto armada cuando la foto ya estaba lista estaban todos a punto de decir whisky y ahí vamos a entrar por la izquierda se hace un paneo ahí está Santiago Alfredo Leuco Aníbal Pachano Carmen Barbieri todos y ahora vamos a ver cómo por la izquierda atento atento la izquierda entra por el área la niña ahí estaba la niña la hermana de la otra como le digo yo este Fisi Politakis y se tiró según nos están contando acá Mariela quería sacarse ahí viene ahí entró los productores como locos estaban ahí entró ahí entró la hermana de Vicky Zipolitakis y creía que la plaudían a ella ahora Mariela la otra duda es de toda la foto que se ve y quizás algunos que estaban ahí que no estamos viendo en la foto respecto de la grita de los artistas había alguno muy jugado digamos muy kirchnerista con el gobierno anterior que por el contrario estaba incómodo o que la gobernadora misma trató de evitar la foto la cercanía no porque fue tan cortito el tiempo en realidad en que ella se acerca se sienta y se hace la foto que eso fue te diría que no más de tres minutos eso fue lo que duró entonces hubo gente la que estaba más cerca a ella que sí intentó charlar y pegarse para estar más al lado en la foto y otros que ni siquiera la vieron directamente Mariela cuando se sentó y cuando se fue se la ve la verdad que se la ve uno no puede creer que esa chica tiene sobre sus espaldas digo chica con todo el respeto del mundo a la provincia de Buenos Aires se la ve viste que todos se envejecen en el poder se la ve más joven hay que decirlo sobre todo eso relajada se la ve relajada este fin de semana dio una entrevista por supuesto abordando temas políticos pero le hicieron una pregunta que no se le hacen mucho a los varones siempre a las mujeres si está de novia te hablo un periodista político que dentro de la entrevista con temas muy duros que enfrenta la provincia de Buenos Aires le preguntó bueno ella claramente dijo que no no era el momento contó un poco como había sido pasar la navidad la primera navidad separada divorciada entonces contó que sus tres hijos habían pasado el 24 de la noche con su padre y el 25 habían estado con ella que fue una manera de tener a los hijos la navidad con los dos con el padre y con ella al mismo tiempo Mariela ¿cómo la viste vos? ¿cómo la viste ahí a la gobernadora yo la vi bárbara yo la vi muy bien muy bien está linda está mucho más linda que antes yo la veo cada vez mejor me parece que la tarea la favorece al contrario de otros políticos al mismo tiempo se la ve que mantiene esa cierta humildad en la vestimenta no quiere ella podría vestirse con ropa mucho más cara me parece que mantiene su perfil de mujer común ahí lo que se vio es que el espacio clarín lo que hizo es armar la foto porque también es foto de tapa digamos es como cuando se herman los personajes de gente y ahí no te podían cortar y pegar entonces lo que hicieron es inteligentemente ponerle a Artaza al lado porque fíjate que se sintió cómoda con Artaza y los pocos minutos que estuvo Vidal ahí ¿con quién habló? con un igual con un político Artaza y del otro lado artistas que tengan ciencia esa foto está absolutamente inteligente ahora vos que conocés Laura yo doy la foto que veo por lo menos hablando un poco de la grieta de los artistas los que puedo identificar claramente con una idea política o con el kirchnerismo o con un proyecto antagónico al de Macri son Fabián Bena y su esposa Paula Morales pero tampoco son de tomar ranzas me parece que también son inteligentes hay varios Rolly Serrano hay varios compañeros los registros del disco de Casa Valentina hay alguna crista que la tendría que haber sentado al lado de ella el mago sin dientes lo tendría que haber sentado no sé si está Mar del Plata claro como decíamos como decíamos recién obviamente foto de tapa hoy del diario más allá más allá de lo que estamos viendo esto lo que estás viendo en vivo en desayuno es la tapa de hoy del diario Clarín claro eso es importante mirá la tapa hay que aprender a veces a leer los diarios la nota más importante de tapa es una denuncia contra Scioli y abajo contra el ex gobernador que después vamos a ver algunos detalles de la denuncia contra el ex gobernador Daniel Scioli con pruebas de utilización de fondos públicos para viajar con su actual pareja sumadas pruebas y sumada a la nota central contra el ex gobernador Scioli la foto de la gobernadora actual María Eugenia Vidal rodeada de artistas apoyando la temporada de Mar del Plata esa es la tapa así compuso Clarín bueno clarina es una gran inversión en este lugar sí 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 desde ahí transmiten sus radios y toda la historia Mariela contanos un poquito si hubo algún otro artista que que se haya tirado así de palomita como la hermana de la otra para estar cerca de la gobernadora la hermana de la otra sí tenemos una vieja bueno principalmente principalmente fue ella después yo no vi a ninguno así tan exagerado fue la que dio la nota lo que les quería contar que a mí me llamó la atención particularmente el que estaba previsto que también en esa foto estuviera el intendente de la ciudad de Mar del Plata Carlos Fernando Arroyo y finalmente no estuvo no estuvo traté de averiguar a ver por qué no había estado no sabemos qué fue lo que pasó por qué no estuvo ella por qué no estuvo el intendente Mariela y viendo la foto también uno está acostumbrado tal vez al glamour que habitualmente tienen las estrellas se los ve a todos bastante discretos vestidos con un vestuario más tarde un vestuario más fresco con una cuestión menos artística de lo que uno está acostumbrado a la hora de ver el lanzamiento de una temporada tiene que ver esto tal vez con una Mar del Plata o con una temporada que va a ser mucho más bueno, más modesta en todo en su realización en sus precios en su puesta en escena me dio la sensación que tiene que ver más porque era la tarde porque era como relajado de todas maneras lo que yo escuché cuando invitaban a los artistas es que le pedían que fueran vestidos como de gala lo que pasa que evidentemente estamos todos en plan acero no había gala no, se las ve lindas las señoras hasta los artistas se las ve lindas vamos a compartir ayer bueno estalló en intrusos un escándalo tremendo después de haber estado acá Aníbal Pachano ya lo pusimos de mal humor a Pachano acá estalló